Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otro video de Chivas el día de hoy. Hoy vamos a seleccionar todos los goles de Chivas en la liguilla del torneo Apertura 2006. Obviamente ganaron el campeonato contra Toluca. Gran final ahí, muchos recuerdos. Este cuadro de Chivas, muchos recuerdos, varios jugadores importantes. No solo para Chivas, pero para la selección mexicana. Ahí como el Bofo, como Osvaldo Sánchez, Ramón Morales, Omar Bravo. De verdad, equipazo, ¿no? El de Chivas, aquí mi buen amigo Pedro, que sí, es Chivas, hermano. Obviamente, obviamente, sí. Como debe ser, ¿no? Como todos los miganos debemos de ser. Pero bueno, a unos que les van a dar otros equipos raros. Pero no voy a mencionar nombres, pero sí, es un... Si no me multan, no. No, pero sí, muy buen equipo de Chivas. Era la base de la selección en su momento, en el Mundial. Muy buenos jugadores, como lo que me mencionó Francisco. También está Osvaldo Sánchez, está Johnny Magallón también en su momento. El Venado. El Venado también. Muy, muy, mucho. Sergio Nantanac, pero no fue seleccionado ya después. Pero fue muy buen jugador en esos momentos con Chivas. Muy importante para ese campeón. El Maza. Correcto, el Maza también. Hay muchos jugadores. Todos eran muy buenos jugadores, la verdad. Luego el Chato Rodríguez también. También. Eso fue lo que no me había acordado. Porque no estaba una temporada, ¿no? Ajá, porque... Sí, correcto. Yo no me había acordado que el Chavo... El Chavo y Mexicano. Sí. Bueno, según Francisco, el Chavo y Mexicano, a mí no me gustaba cómo jugaba. Jugadorazo, jugadorazo. Pero... En su opinión, sí. En su opinión. El comandante. A mí no me gustaba, pero todos... Me acuerdo cuando jugabas FIFA, el Perro Bernardo decía el comandante siempre. Ah, sí. Sí, correcto. Pero bueno, ya que entraba el video, ¿no? Ya que ver los goles de las Chivas. Primero, uno de los primeros goles contra Veracruz. Ni me acordaba que era el Veracruz, ¿eh? Veracruz hizo liguilla, amigos. Estamos en un mundo paralelo aquí. Pero bueno, amigos. Aquí creo que el primer juego, sí, en el Puerto Farocho, ¿verdad? Sí, en Puerto Carocho. Pues bueno, amigos. Hay que ver ya los goles. Primer gol. Aquí tiro libre. Lo va a tomar Ramoncito. Hay que ver. ¿Qué pasó ahí? ¿El bofo? ¿Qué fue un desastre ese gol? Ay, ¿quién lo metió? Diego Martínez. El que menos me esperaba que fuera el primer gol, ¿eh? Diego Martínez. También es un jugador que le echaba muchas ganas. Tal vez no era el mejor. ¿Alcanzó la selección, no? Creo que sí. Creo que en algún momento llegó a usar la camisa de la selección. A mí se me hacía un jugador que tenía mucha promesa. No sé qué le pasó. Creo que a lo mejor estaba algo grandecito. Mira esa celebración, ¿eh? Como torero. Como torero. Ahí está. Pero muy buen gol. ¿Te gustó este play? ¿El chivo? ¿El azul? No tanto. No. Se me hacía como que fuera de lo que en verdad es chivo. La verdad. Pero el gol. Hablando un poquito más del gol. Un centro de remuneración. El Bofo, muy bueno el centro, ¿eh? Segundo palo. El Bofo la rescata porque se iba a salir ese balón. La recentra y Diego Martínez está dentro. Diego Martínez casi se desgarra en el gol, pero buen gol ahí. Y sí. Pues bueno, veremos aquí. Parece que Veracruz empató, ¿no? Uno a uno. Sí, uno a uno. ¡Uy, qué pasa del Bofo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Golazo. Golazo, 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 golazo del Venado. El Venado Medina. Muy buen gol, la verdad. Un fallín en Luis Pirata Fuente que nos tocó ir. Sí. Descansa en paz. Saludos a toda la gente de Veracruz. Los queremos, pero... Desafortunadamente... Ya tienen equipo. Bye, bye. Nos gustó mucho este estadio. Sí. Bueno, me gustó la cancha. La cancha es demasiado bonita. Lo de afuera es un desmadre. La verdad, perdonen por la palabra, pero es un desastre. Una asquerosidad. Pero muy buen gol de Chivas. Muy buena triangulación. No, la verdad, golazo. Golazo. El Bofo es ese pase filtrado y el Venado es la definición, ¿no? Muy buen gol. Pues ya aquí el juego de vuelta. Veracruz con los chores rojos. Hay que ver. Está el Bofo con el balón. Ay, el centro dio Marcito. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? De chiripa le salió el gol. ¡Wow! Sin querer, queriendo. Y entró a portería. ¿Diego Martínez? No, no, no. El Venado, ¿no? El Venado. El Venado. No, ya sería mucho, ¿no? Si fuera Diego Martínez. Ya sería mucho. Muy buen gol de... Mira, fue como el gol de Chicharito Hernández, ¿eh? Contra Toluca que mandó el centro, pero fue tiro centro, ¿eh? Muy buen gol de Chivas. Creo que el portero era Bernal. Estamos hablando de eso. Ay, el Bofo. Voy a checar ahorita en un momento. ¡Oh! El Bofo, el Bofo. Golazo. Tuvo mucha culpabilidad ahí la defensa también. El Bofo no es un jugador que corría rápido y todos lo sabemos. Sí, creo que la defensa tenía a Pablo Cuatrochi y a Sidney Valderas o no sé quién. No sé a quién tenían. La verdad yo no me acuerdo de ese equipo. La verdad era... ¿Regalando una playera el Bofo? Muy bien el Bofo. Muy bien con esas cosas que hacía. Tenía dos playeras puestas. Mira, imagínense. Tenía dos playeras puestas. Y así la velocidad que tenía. Imagínate. Especialmente considerando hoy en día qué tan pegadas están las playeras. Especialmente las de Marca Puma, ¿no? Sí. El Chepo. Muy buen gol de Chivas. La defensa... Sí, colaboró. La defensa. Demasiado. Muy bien Omar Raúl, ¿eh? Se llevó la marca, jaló marca y muy buena definición del Bofo. Siente que pudieron haber hecho más. Con el venado con el centro. Ay, no, Veracruz. Hablando de la defensa del Veracruz. Mira nomás. Autogolazo. Autogolazo. Hasta se aventó de palomita, ¿eh? Autogolazo. Autogol con estilo. Ahí. Oswaldo celebrando. La verdad, el Veracruz era un... En ese entonces era un equipo decente. ¿Quién sabe qué le pasó? Después de aquí cayeron, ¿no? Sí, la verdad. Tuvo sus momentos. Ahí con Mohamed y con el Piojo. Sí, correcto. Ay, no, pobrecito. La verdad, hasta a mí me dolió el cabezazo que le metió a la pelota. Wow. El comentarista diciendo que pareciera que fue delantero. Pues sí, ni siquiera Julio Fritz le mete eso. Wow, el Bofo... Otra vez, otro... ¿Qué pasó ahí con el jugador de Veracruz? Ay, ¿quién lo metió? Estuvo bueno. Sergio Santana. Oh, no. Gochito Ávila, ¿no? Sí, sí. Gochito Ávila, creo. No, Santana. Sí fue Santana. Sí, 21, 21. Otra vez clásico de Santana metiendo goles. Sin que nos esperes, pero la verdad metía muchos goles, ¿no? Sí, era un jugador que, como se lo hemos dicho, era un revulsivo, ¿no? Cambiaba mucho y era un jugador alto, ¿eh? Un jugador algo alto. Qué mala onda que no le salieron los... Era fuera de lugar. Estuvo un paso todo adelante. No existía el bar, amigos. Pero muy buena definición, muy buena definición así a lo karateka, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no iba a llegar con la cabeza ni nada. Ah, muy bueno. Está bueno, está bueno. Ay, el siguiente partido contra la máquina. Saludos a toda la afición de Creos Azul. Conozamos a varios. Ah, ya me acordé de este gol. Ya me acordé de estos goles. Bravo. Ahí está el perro Bermúdez con la narración. Bravo. Buen gol, buen gol, buen gol, la verdad. Muy buena triangulación de chivas una vez más. El centro de Ramoncito Morales cruzado hasta el segundo palo, ¿eh? Para que miren la defensa cómo era. Hasta el segundo palo llegó ese tiro centro. Pero yo me sentí de Bravo llegando a empujarlo, ¿no? Como siempre. A cerrar la pinza. Muy buena jugada. El bofo. ¿Estás llevándose a tres jugadores? ¿En serio? Qué jugadoroso era el bofo. Creo que mucha gente a veces no se acuerda que tan buen jugador era. Y fuera de lugar otra vez era. Pero bueno. Nadie se acuerda de eso. A ver aquí qué pasó. Tiene que haber un error, ¿no? Lo más seguro. Porque tiene Creos Azul ahorita el balón. Tiene Creos Azul el balón. Hay que ver, hay que ver qué pasa aquí. La roba. Y pues bueno. Aquí empieza el contraataque, ¿no? Sí. Ahí empieza el contraataque. Pensé que iba a marcar falta el ahorita, pero no. Hay que ver. Hasta ese Creos Azul tenía muy buen equipo en ese entonces, ¿no? Sí, sí. Estaba el chalito, ¿no? Sí, el chalito. Joderoso. Pues bueno. Uh, muy buen pase, ¿eh? Tiene que ver aquí. El venado. El centro. Tiene el venado. Buen centro. ¿Qué pasó aquí? Oh, ya me acordé de esta. Yo no me acuerdo. Yo sí. Qué golazo. ¡Bofo! No, bofo, bofo, bofo. Ya me acordé. Ya me acordé. Qué golazo. Bofo. Bofo. Bofo, bofo, bofo. Qué golazo. Me quedó sin palabra con ese gol, la verdad. Excelente jugada de Chivas. Guau. Guau. Ay, sí, tiró el zapato a la tribuna. Guau, sí me quedé sin palabra con ese güey porque la verdad me acuerdo de ese partido. Qué golazo del bofo. No, la verdad es que sí. Impresionante. ¿Cómo la baja de pecho? Ah, no, de pecho no. El que le dio el pase, que fue el venado, si estoy correcto. El venado le da el pase. El bofo la para con la rodilla más o menos. La levanta y después una chilena tijera, ¿no? A ver, a ver, aquí está. Oh, no, sí fue con el pecho. Sí, se bajó con el pecho. Ay, no. Ni sé cómo sacó ese disparo, increíble. El conejo se quedó asombrado, no sabe qué hacer. No va a poder alcanzar por su altura. No, sí brincaba, sí brincaba. Pero por su altura no, 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 no llegó en esa. Bueno, Ramoncito aquí un penal, obviamente clásico, aquí. Ay, Dios. Uno de los mejores cobradores de penales, ¿no? En la historia. De los mejores, de los mejores. Yo no me acuerdo, yo honestamente no me acuerdo de un penal fallado de Ramoncito Morales. Para nada, honestamente. Pero muy buen cobrador. Lo bueno de él que tenía era de que todos sabían dónde le iba a tirar, que iba a ser cruzado y por abajo. Pero nadie le alcanzaba. Creo que le metía demasiada fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pegaba muy bien al palo. No, no, el conejo no pudo hacer nada. No pudo hacer nada el conejo. Muy buen gol aquí de Ramoncito. Ya ahí en el Estadio Azul. Descanse en paz el Estadio Azul. No nos tocó ir nunca. Pero bueno. Una jugada del Bofo. Bravo con el centro. Y Ramoncito Morales. Uf. Muy buen gol. Muy buen gol aquí de Ramoncito. Ahí con el power. Echándole ahí. Sí. Muy raro, ¿no? Ver un centro de Omar Bravo. Sí. Raro eso. Y que Ramoncito llegue a cerrar la pinza, ¿no? Usualmente es al revés. Es al revés, usualmente. Pero muy buen gol de Chivas. Muy buen centro de Omar Bravo. Pero qué bueno que Sergio Santana dejó. Y cuando Cruz Azul no estaba en Tebastecca todavía. Correcto. Qué bueno que Sergio Santana dejó pasar esa pelota. Y Ramoncito nomás llegó a fusilar al Conejo Pérez, ¿no? Con todo el poder ahí. Sí, sí, sí. No, pero muy buena jugada. Empezaba ahí por el Bofo, ¿eh? Sí, sí, sí. También. No, buena jugada. Muy buena jugada. Y el disparo. Miraste. Le pegó al... Hizo que la pelota pegara abajo en el piso para que le botara al... Sí, sí, sí. Para el Conejo Pérez. Muy bien, muy bien. No, la verdad que sí. Ah, y luego... Ahí viene. Ahí viene. Momento clásico aquí, obviamente. Semifinal contra el América. Error de la defensa. Mira nomás. ¿Qué pasó ahí? Tuvieron que tirar a fuerzas del Bofo. Bautista. Porque si no se decía, Chiquimarco, Chiquimarco. Muy bien. Y pues bueno, Ramoncito contra Ochoa. Ochoa muy joven en esta instancia, pero bueno. Creo que tenía como dos años que apenas había debutado. Dos, tres añitos apenas. Pero obviamente, ¿quién va a tirar el penal? Obviamente Ramoncito, el especialista, ¿no? Y si estoy correcto, va a la izquierda. Hay que ver. Esta vez no la cruza. Hay que ver, hay que ver. Sí, estoy correcto. ¿Y Ochoa sí latina o no? No, no, obviamente. No, para nada. Ok. Sí, muy buen gol. Ahí obviamente llevamos el Ramoncito que, sí, para cobrar penales, era un deos. Era un deos, eran los mejores. Yo creo que si hasta este día, si hay un cobrador de penales que preferiría en el mundo y eso que hablo de... No, yo prefiero a Balotelli. No, manches, Balotelli. Ese es experto, es experto. Este es experto, este no falla a ninguna. Creo que Balotelli no ha fallado. Bueno, pues tenemos que ver. Pero yo prefiero a Ramoncito Milvez que cualquier otro jugador de cualquier lugar del mundo. Muy buen gol. Sí, sí, golazo. Muy buen gol. Como dije, todos ya saben que la va a cruzar y se la cambió completamente, ¿no, chaval? Pues bueno, aquí el siguiente gol. Aquí en el estadio Jalisco. Y pues bueno, el bofo. Con el centro. Va a meter gol, creo. Pues bueno. Pero saben lo que están enseñando toda jugada completa. Porque a veces nomás enseñan como lo final. El puro gol, ¿no? Ajá. Sí, ahí cae el gol. Ahí el bofo con el centro. Demar, bravo. Golazo, golazo, golazo. Típico gol de Chivas. Muy buen gol de Chivas. Ahí, este, sí. Obviamente el bofo, jugadorazo. Ahí construyendo la jugada desde el principio, de hecho. Ahí miramos al señor Jorge Vergara celebrando el gol. Descansa en paz. Que en paz descanse. Pero muy buen gol de Chivas. Típico gol de Chivas en esos años. El centro por la banda derecha. Y el cabezazo de Marcito Bravo ganándole a todos los defensas casi, casi. Qué bonito ver a Chivas ganándole a América en semifinal. Correcto. Gol de fuera del lugar también era. Pero eso no importa. Hasta ahorita me acordé de los zapatos del bofo, ¿eh? Que uno era blanco y otro era rojo. Cierto, 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 cierto. Y quién nos acuerda, en ese partido, quién nos acuerda de un penal que le cobraban a Chivas. Chava Cabañas y luego, obviamente, Osvaldo. Hablamos de Ramoncito, pero Osvaldo, la verdad, experto en atajar penales también. Sí, no sé de acuerdo. Osvaldo era un especialista para los penales, la verdad. Se acaba de quisi. Se ha escuchado muchas entrevistas de varios jugadores antes. Que Osvaldo era de esos jugadores que se les metía en la cabeza literalmente. Bueno, no literalmente, pero sí se les metía en la cabeza y la verdad los desconcentraba. ¿Y quieren eliminar eso, no, del fútbol? Que ya no puedes moverte, ya no puedes hablar del jugador. En mi opinión, la verdad, está mal de quitar algo, ¿no? Al juego. Ahorita ya en día casi casi. No puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. La quieren hacer como la NBA casi casi, que ya por cualquier cosita ya te están marcando a falta y casi casi te quieren sacar del partido, ¿no? Pues bueno, aquí viene Cabañas y luego aquí viene Osvaldo. Ya sabemos lo que pasa, ya hablamos de eso. ¿Sabes lo que me acuerdo después de esto? Creo que después le meten gol a los Chivas ahí después de esa jugada, ¿eh? ¿Sí? Creo que Chava Cabeñas le mete gol a los Chivas después de eso. Ese mismo partido después de esa jugada. Pues bueno, ahí Chava Cabañas. Y sí, Osvaldo da salva, obviamente ataja ahí. Correcto. Chava Cabañas es muy buen jugador, mi máximo respeto. Aunque fue de la América, pero de verdad, máximo respeto. Sí, era muy buen jugador, aunque si era de la América me caía gol. Y pues bueno, ya vienen aquí dos goles contra Toluca. El campeonato. Gran, gran final que fue. Gran, gran final. Equipazo también que tenía Toluca ahí con Vicente Sánchez. Ay, Diosito. Marioni, ¿no? También. Ay, Diosito. Qué golazo. Golazo, golazo, golazo. Eran Cristante, gran portero, ¿eh? Pero ahí nomás no pudo hacer nada. Se quedó, se quedó plantado ahí. Qué golazo. Eran Cristante. Qué golazo de chido. La verdad, Ramoncito Morales, esa pierna educada que tiene. Y lo que mencionamos, ya llegamos al segundo partido. Obviamente le hemos quedado 1-0, si estoy correcto, 1-1 ese partido. Pero el gol que mencionamos del Maza, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está el Maza. Ahí está el Maza. Gusto Salvador en ese momento. Como dijimos, el Maza, muy, muy importante para este equipo. Un jugador de verdad que tuvo gran, gran carrera. Creo que alguno se desolvida que también hizo en Holanda también, con el Stuker también. Jugadorazo el Maza. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Muy buen jugador el Maza. Ahí, Carlos Salcido celebrando desde Holanda. Porque si no se acuerdan, Carlos Salcido se fue. Se fue al PSV en esa temporada. Y ya obviamente no pudo terminar. Me acuerdo que transmitían todos los juegos del PSV. Cuando se fue. Muy bien, de chicas, muy bien. En Telemundo creo que, ¿no? Sí, creo que sí. Y pues bueno, muy buena jugada aquí. El Bofo, que pase, que pase del Bofo. Filtrado ahí. Abriéndose al Venado. El Venado aquí por la banda izquierda. Muy buen pase. El Bofo, golazo. Ay, qué grande el Bofo. De ese gol sí me acuerdo, obviamente. El Bofo con los guantes. Con los guantes. Y fue un gol muy especial. Recuerden que en ese entonces, creo que apenas unos días o unas semanas antes, su mamá había muerto del Bofo autista. Obviamente, he escuchado también entrevistas que le hicieron. Que se puso a llorar. Que se puso a llorar en ese partido. Ahí, Vergara celebrando. Y Salcido también. Muy bien, muy bonito. Mira, Vergara, qué feliz se ve. Descansa en paz. Gran, gran persona. Gran jefe de Chivas, obviamente. Bueno, Minerva, la afición celebrando. Ahí. La glorieta de la Minerva. Pero bueno, ese fue el gol que se dio el campeonato de Chivas. Sí, la verdad, yo tengo muchos recuerdos de esta final. Fue una gran final, la verdad. Porque ambos equipos, pues venían con todo. Porque, como dije, Toluca también tenía un equipazo. Pero sí, la verdad, muy buenos recuerdos, ¿no, Pedro? Sí, sí, muy buenos recuerdos, la verdad. O sea, para mí en lo particular, creo que este Chivas ha sido el mejor que he visto. No, no porque quedó campeón, pero que mejor jugaba. Funcionamiento, ¿no? El funcionamiento, las tácticas que tenía. ¿No te gustaba más que Almeida? Bueno, honestamente, si los ponemos a jugar entre ellos, o sea, que los dos estuvieran a nivel y todo. Creo que es el Chivas de la Torre. Creo que era mucho mejor que... No mucho mejor, pero ahí se daban un tiro con el de Almeida. A mí me encantaba el de Almeida porque también le metían... Le metían eso que le metía el equipo del 2006. Pero desafortunadamente hay jugadores que, obviamente, a mí me encantaba... Me encanta tanto Cota como Osvaldo, pero Osvaldo es Osvaldo. Sí, Osvaldo, sí. O de delantero, o sea... O como no había un Bofo, no había un Bofo. No había un Bofo tampoco. Bofo lo puedes comparar con un Rodolfo Pizarro, según, pero el Bofo tenía... No, 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 nada que ver. Bofo era un 10, un 10 extraordinario. Y qué comparar a Alan Pulido con Omar Rabo, ¿no? No se puede, no se puede. No se puede en sus momentos. Ni siquiera sería justo porque en sí Alan Pulido no es delantero, delantero, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, a mí, qué comparar a Omar Rabo con un jugador que era más bajito que Alan Pulido, se puede decir. Pero sí podía cabecear. Pero podía cabecear, exacto. Él sí hubiera ido al Manchester City en su momento. Según Cardoso. Según Cardoso. Sí, si Cardoso hubiera sido el técnico de Chivas en su momento, creo que Cardoso hubiera dicho que Omar Rouse iba a ir al Barcelona. Al Madrid. Al Barcelona. Pero sí, a mí en lo particular me gustaba más este Chivas, ¿no? Sí, para mí, sí. El mejor equipo que he visto de Chivas al momento. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver qué viene en el futuro. Pero bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si gustó, dale manita arriba. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas y todo el pueblo mexicano. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima, Pedro. Sí, muchas gracias a todos por mirar los videos de mi amigo. Por favor, sigan mirándolos. Suscríbanse al canal, como lo dice. Y pues vamos a ver qué otro video nos... Ahí por ahí sale, ¿no? Y pues bueno, amigos, siguen a Pedro en Twitter. Ahí está, ahí está, ahí está. Síguenlo. Y pues bueno, es todo. Por favor, sí. Ya. Hasta la próxima.